Bienvenido Bienvenido camarada Bienvenido a Carmaguita Bienvenido guitarrista Bienvenido a Carmaguita Que hago yo, yo, no Namaste guitarristas y bienvenidos a este tutorial improvisado y espontáneo De este pedazo de temazo que es Get Back Precisamente estaba viendo ayer por la noche Me quedé hasta las tantas de la madrugada Fascinado con el documental Get Back de los Beatles Os lo recomiendo a todos Es como una masterclass de composición De cómo ensayan, de cómo hacer arreglos En fin, os lo recomiendo Pues justo viendo a McCartney Componiendo la canción y hablando de la canción Yo decía, qué fácil, ¿no? Porque casi todo el rato es con La Con Re Y en algún momento vamos a encontrar un Sol Pero solo en las transiciones Podríamos tocar casi toda la canción con La y Re En fin, y digo ¿Cuántas cosas podríamos aprender de esta canción? Vamos a aprender control de la intensidad Vamos a aprender a cambiar rápido de acordes Entre muchas otras cosas, ¿vale? Voy a comenzar con el tono original de la canción En La, el cual a mí me viene bastante mal Y luego al final del tutorial os voy a enseñar un poco Lo que he estado haciendo en la intro Lo que he estado haciendo un poco el tonto Pero bueno, he usado algunos recursos Que os pueden interesar Tengo que empezar mandando un saludo A nuestros colaboradores de las tiendas De E. Gitana, España Donde tenéis guitarras maravillosas Buenas, bonitas, baratas, al mejor precio Vamos allá La canción, tal y como os decía La Re Y en algunos momentos Sol Lo primero que tenemos que aprender es el ritmo Fijaros que si yo marco un compás de 4x4 Un 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 Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro ¿Vale? Un Dos Tres Cuatro La 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 Sol 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 Re Sol Re Sol Re Vale Y aquí tenemos la intro Y buena parte de la canción Os adelanto ya que casi toda la canción es con esta progresión Y usa además una estructura bastante básica, bastante tradicional de lo que es el típico rock and roll Pero bueno, no me voy a meter en esos jardines Primera lección, aprender el control de la intensidad Pues no hay mejor recurso para controlar la intensidad que comenzar con palm mute ¿Vale? Yo estoy tocando con mi palm mute y yo empezaría probablemente a tocar en las cuerdas más graves Y luego poco a poco iría abriendo mi rasgada para alcanzar las cuerdas más agudas ¿Vale? Y por supuesto con cejillas, si controláis, os va a sonar mucho mejor Bueno, quizás sí que merece la pena abrir ahí los acordes Precisamente además Lennon en la grabación de esta canción fue el que insistió en comenzar con un ambiente climático Es decir, increchento desde un nivel muy bajo hasta un nivel más alto ¿Vale? Y la guitarra realmente estaría haciendo algo más Algo más así, un ritmo así como más sincopado Pero ¿qué ocurre? Que claro, ellos tocan con un bajo, tenéis a McCartney Y nosotros no tenemos a nadie, no la tenemos que apañar solos Y es por eso que hemos cambiado un poco el ritmo ¿Vale? ¿Vale? Da lo mismo si colocáis el la así o así ¿Vale? ¿Vale? Y llegamos al estribillo O sea, no estoy viendo que la canción es muy parecida en todo momento La primera lección ha sido el tema de la intensidad De cómo ir creciendo con el palm mute ¿Vale? Ya sabéis Tocamos más en las cuerdas graves Con rasgadas más cortas ¿Vale? Sobre todo cargando mucho en la tónica Para tener ahí un buen grave Abrimos poco a poco la rasgada Tocando más cuerdas y luego ¿Vale? Sol, Re Vamos a repetir lo que llevamos hasta ahora Venga, intro Suelte un poco de palm mute Para darle ya más intensidad a esto Y vamos a tapar un poquito Porque ahora empieza a cantar la voz Sol, Re Y ahora entramos en el estribillo Y aquí lo que vamos a hacer es jugar con la y la séptima Get back Get back ¿Vale? Podéis usar este la séptima Bueno que sí, si queréis O este ¿Vale? Este es súper séptima Como me gusta llamarlo Porque tiene dos séptimas O así De acuerdo Como más os guste Get back Get back Get Re, 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 La Sol, Re, La La, La La, Re, 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 Re Bajamos la intensidad con el Balmute. Entonces, a ver, espero que os haya quedado claro el estribillo. Podéis entrar incluso si queréis, si se os cuesta esto de hacer el La y luego la séptima, podríais entrar directamente con el La séptima. Pero yo creo que si tenéis algo de control, podría ser un buen ejercicio y un buen reto. Y bajamos otra vez la intensidad. ¿Habéis visto? Entonces, justo cuando La La, esto es el La séptima. Así de sencillo. Y ya tenemos prácticamente toda la canción porque vamos a continuar. Habéis visto que tenemos partes realmente con cambios muy rápidos. Tenéis que practicar este Sol-Re. Bueno, pues la versión de los Beatles, el tono original sería aquí, en La. De acuerdo con estos acordes. Yo he estado un poco tonteando y como me encanta esta canción, he estado probando en qué tono me podría venir medio decente. Bueno, ya sabéis, no me tengáis en cuenta a mi Spanglish. Ni bueno, yo he tocado en Mi, que además puede resultaros muy sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a usar Mi, La y Re. Y bueno, aquí aunque esté tocando con la figura de Mi, La y Re, en el fondo estaré tocando con Re, Sol y Do. ¿Vale? Pero fijaros que es que el dibujo Mi... Vamos a hacerlo aquí. Mi, La, Re. ¿Vale? Era el mismo dibujo que teníamos aquí, pues no lo llevamos al tono que queremos a Mi. Hemos aprendido a transponer también, ¿eh? Con el dibujo del patrón. Y bueno, va a ser todo igual. Yuyo fue el hombre que creía que era a Stallona, pero no lo dejaba. Yuyo le dejó de venir a Tijuana, Arizona, por algún Calián agrega. ¿Vale? Entonces habéis visto que en el estribillo en vez de usar, pues he usado lo mismo, mi y mi séptima ¿Vale? Entonces arreglos, ¿qué he estado haciendo? Pues cuando acaba el primer estribillo nosotros no podemos hacer el mismo solo que hace Billy Preston creo que se llama el pianista así o el propio Lennon, ¿vale? que son los que tocan los solos pero podemos ingeniarnosla un poco. Fijaros que si vuelvo al estribillo ¿Vale? Hago un pequeño arreglo aprovecho que tengo aquí la pentatónica ¿Vale? Pero me voy a centrar en la sexta, quinta y cuarta Bueno, en la sexta y quinta Realmente lo que hago es un ligado del 2 al 4 en la sexta me paso al 2 en la quinta me voy al 4 en la quinta vuelvo al 2 y me vuelvo luego al traste 4 de la sexta ¿Vale? Entramos con el ligado, con el hammer y ahora es cuando vendría el solo ¿Vale? Pero pues ¿qué es lo que he estado haciendo? He usado técnica de solo interválico Ya que tengo las tónicas de los acordes al aire pues voy a jugar con ¿Vale? Estoy haciendo ¿Vale? 7, 9, 11, 12 y hago el camino de vuelta 11, 9, 7, 4 ¿Vale? Pero acompañándolo todo con la sexta y solo toco y con este dedo hago muting al resto de cuerdas Me paso al A y voy a tocar en el 2, en el 4 y en el 5 ¿Vale? 2, 4, 5, 4 Esto con el palm mute evidentemente queda mucho mejor si muteamos el resto de cuerdas y enfatizamos la que hace la melodía y hacemos la transición de la canción Voy a repetirlo Get back Get back Get back to where you once belong Re, la Y otra vez lo mismo Bueno, habéis visto que aquí no he podido resistirme me he venido aquí al traste 14 ¿Vale? Para dar un poquito hacerle una pequeña variación Y bueno, esto sería todo No sé si me ha salido muy improvisado muy espontáneo Espero que sí Recuerda que todos estos trucos pues a nivel principiante los tienes en mi curso de guitarra inicial y ya todas estas movidas un poquito más complicadas en el curso de guitarra intermedio no tienes más que escribirme a karmaguitarra arroba gmail punto com y te facilitaré toda la información que quieras estaré encantado de resolver tus dudas y no me resta más que desearte que seas jodidamente ¡FELIX! VIEJOS Y CORVADOS ¡FELIX! ¡FELIX!